No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Fuck! Síguelo ¡Fuck! Me bailo agua pa' la sienta Con tu nueva familia en la biblioteca Me bailo agua pa' la sienta Con tu nueva familia en la biblioteca ¡Fuck! 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 Me bailo agua pa' la sienta Con tu nueva familia en la biblioteca Me bailo agua pa' la sienta Con tu nueva familia en la biblioteca Con tu nueva familia en la biblioteca Me bailo� la sienta ¡Fuck! Oh, supe la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengamos a darle hasta que se haga baterías Sigo rolling to' que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prima la boca y el alcohol Y prendelo, oh, 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 oh Los monтяros en el barril Mantementen load'en con la ba-la-la-la-la-la-la-la Mantementen load'en con la ba-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la quartz, cuánto, cuánto, cuánto... Elikle de la música El Cosgro Niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!